Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es jueves 8 de julio de 2021, mes de la patria. El alcalde de Miraflores, Luis Molina, inauguró la exposición fotográfica World Press Photo, poder de la gente del Centro de la Imagen y la Embajada de los Países Bajos en el Parque Kennedy de nuestro distrito. Las 26 fotos exhibidas en vallas al aire libre resumen las manifestaciones callejeras en el mundo de 1954 a la actualidad. Entre ellas se encuentra la del corresponsal Ernesto Benavides sobre las protestas de 2020 en Lima, que ocupó el segundo lugar en el concurso anual. Estará vigente todo el mes de julio. Funcionarios ediles visitaron la tienda de productos naturales Naturlandia, uno de los 115 aliados por la reducción del tecnopor y plástico de un solo uso. El establecimiento ha sustituido empaques contaminantes por los de papel kraft y botellas, entre otras buenas prácticas. Esta acción forma parte de la campaña Desplastifica Miraflores, amparada en la Ordenanza Municipal 511. Miraflores cuida el medio ambiente. Y el mercado itinerante Miraflores los espera mañana en la calle 8 de octubre. Productores de todo el país tienen para usted una variada oferta alimentaria entre 8 de la mañana y 2 de la tarde. Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy jueves 8 de julio de 2021.